Ciudadanos campechanos se toparon esta mañana con la sorpresa de que la calle 49B del barrio de Guadalupe, ubicada entre la avenida Miguel Alemán y la calle 10, funcionará ahora en un solo sentido de circulación, lo que causó confusión y molestia en algunos automovilistas. El primer oficial y supervisor de servicios de la Dirección de Vialidad, Rafael Magaña López, manifestó que este cambio de sentido de circulación estaba planeado, pero no para la mañana de este viernes, sino para dentro de una semana aproximadamente. Ya se pusieron unas señales para el cambio de circulación, no se iban a empezar todavía, pero pues desgraciadamente se le pusieron, el ayuntamiento puso las señales y se taparon con las bolsas negras, pero pues la gente misma las quitó, quería saber creo que es lo que estaba y ya las abrieron, pues al estar descubiertas las señales pues vamos a poner el servicio. Para ir concientizando a la gente de que ya es un solo sentido, de la Ruiz Cortines hacia el Parque San Martín. Será durante 15 días que estarán elementos de vialidad supervisando a ciudadanos para dar indicaciones y haciendo concientización, por lo que a lo largo de estos días no se infreccionará a ningún vehículo que cometa alguna falta en esta arteria. Magaña López manifestó espera a la cooperación de la ciudadanía, ya que este cambio detalló fue hecho por el bien de todos. Pues hubieron unos cambios, si se fijan hay cambios en la, ahí en un costado del cine estelar se pusieron unos estacionamientos en batería, había la necesidad de lugares para aparcamiento a los ciudadanos y pues con el estudio que hizo el ayuntamiento y las mejoras que se le hicieron a las arterias de circulación, ya comprende a que se iba a convertir en un solo sentido para poder poner estos lugares en estacionamiento. Y ahorita pues al descubrirlos pues ya vamos a implementar el servicio para ir concientizando a la gente, no se les va a empezar a infraccionar, se les va a hacer ese conocimiento nada más. Con imágenes de Jorge González, para Tiempos Noticias, Terecos Gaya. ¡Gracias! ¡Gracias!